El otro día vi unos burritos de gloria que no me puedo sacar de la cabeza, así que los haré con tortillas compradas o los puedes hacer con 50 gramos de manteca vegetal y 50 gramos de manteca de puerco. Estas llevan medio kilo de harina para hacerla arenosa, una cucharada de sal y agua calientita de a poco hasta que formemos la masa suave y lisita. Ya solo toma unos testales y déjalos reposar. Luego vestirándolos hasta hacer la tortilla y de un lado le voy a espolvorear azúcar con canela molida, luego la volteo para rellenarla de las glorias, una embarrada con queso crema y más azúcar con canela dentro. Para ir enrollándolos. Yo los voy a poner a hacerse en suficiente mantequilla hasta que salgan bien doraditos de todos lados y mire ese relleno delicioso con lenchera encima además. Están bien empalagosos pero muy, muy deliciosos. Muy buena forma de utilizar las glorias.